Hola jóvenes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de ciencias naturales de octavo grado. Espero se encuentren muy bien tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de la salud de cada miembro de su familia y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión compartiré con ustedes el tema Fauna de Honduras. Les invito a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo en casa. Les saluda el docente Norlan Maldonado del Departamento de Choluteca hoy martes 27 de octubre del año 2020. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? El día de hoy aprenderemos a enlistar las características principales de la fauna de Honduras. Continuando con el desarrollo del contenido sobre la fauna de Honduras, realice lo que se le solicita a continuación. Conteste de forma verbal las siguientes preguntas. ¿Qué animales observan las imágenes? Yo sé que todos en algún momento han apreciado imágenes o han visto en algún video algunos de estos animales que se presentan en la imagen. ¿Qué es fauna? ¿Cuál es el grupo más diverso de los animales invertebrados que existen en el país? Si al momento no tienen la respuesta a estas preguntas, pues no se preocupen por ello. Esto es precisamente lo que vamos a ver durante esta clase del día de hoy. ¿Qué es la fauna? La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico. Esta depende tanto de factores abióticos como de factores bióticos. Entre estos sobresalen las relaciones posibles de competencia o de depredación entre las especies. Los animales suelen ser sensibles a las perturbaciones que alteran su hábitat. Por ello, un cambio en la fauna de un ecosistema indica una alteración en uno o varios de los factores de este. Ahora continuaremos hablando de la fauna hondureña. Los organismos marinos representan el grupo más diverso de los invertebrados del país. En la costa atlántica se encuentran unas 537 especies de invertebrados. Entre ellos están... Los más comunes que vamos a encontrar son las esponjas, los celenterados, los anélidos, los moluscos, los artrópodos y los equinodermos. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, tenemos imágenes de todos y cada uno de estos que hemos mencionado anteriormente. Los vertebrados. Los vertebrados son el conjunto más estudiado de la fauna de Honduras. Siendo los más comunes los de vida arbórea y los que viven en las corrientes fluviales o aguas lacustres. Los animales grandes de Honduras. Yo sé que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos tenido contacto con algunos de estos animales que tenemos en las imágenes. Y vamos a ver cuáles son esos animales grandes. Tenemos los reptiles, los anfibios, los pájaros y en esta imagen podemos apreciar a una de las especies que está en peligro de extinción en nuestro territorio, el colibrí. Luego tenemos los peces, los monos y los murciélagos. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad es la variedad de seres vivos, ecosistemas, especies y variabilidad genética en un determinado lugar. Honduras tiene una gran biodiversidad en relación a su tamaño. También vamos a ver la importancia de conservar la biodiversidad. La vida en nuestro planeta depende de las especies biológicas que viven en la tierra. La flora y fauna nos proveen alimento, energía, principios activos para los medicamentos, materia prima para diferentes actividades, entre otras. La biodiversidad es más importante de lo que creemos, porque enriquece el suelo, limpia el agua y hasta crea el aire mismo que respiramos. Cada vez que se extingue una especie, esos valores se vuelven más inestables. Por último, todas las plantas y los animales desempeñan un papel vital en el ecosistema que la eliminación o extinción de uno podría devastar a los suministros de agua, la química del suelo y el ciclo de toda la cadena alimentaria de la zona y otras áreas. Si ustedes analizan, les he hablado en esta parte de lo que es flora y fauna, porque fue el tema que estuvimos viendo ayer, que vimos ayer, perdón, y el tema que estamos viendo el día de hoy. Entonces, flora y fauna van de la mano, tienen mucha relación y por eso es que en este apartado se les están mencionando las dos, recuérdenlo. En Honduras, existen muchas especies que están en peligro o en vía de extinción. Existen 26 especies de animales en peligro de extinción y una especie de flora o vegetal. Normalmente nosotros como seres humanos cometemos muchos errores y uno de esos errores es que en ocasiones nos hemos dedicado a matar a los animales simplemente como un pasatiempo, sin pensar en el futuro. Sin pensar en que si nosotros contribuimos a eliminar esta especie, luego nos vamos a quedar sin ese organismo, sin ese ser vivo que tiene que cumplir una función en nuestro planeta. Entonces, como consejo, podríamos decir que por favor tratemos de cuidar cada una de las especies, perdón, de flora y fauna que se encuentran en nuestro planeta y precisamente más en Honduras. Para ir finalizando con la clase del día de hoy, van a escribir en su cuaderno lo que se les solicita a continuación. Van a buscar imágenes o recortes de animales que representen la fauna de Honduras. Esto lo deberán de hacer en revistas, periódicos o algunos libros que tengan en sus casas que ustedes ya no necesiten. No es necesario que vayan a un ciber para conseguir dicha información. También van a copiar en su cuaderno la definición de fauna y de la biodiversidad de Honduras. Agradezco mucho su atención, agradezco el tiempo que me han brindado. Espero que todo lo que durante este tiempo hayamos visto sea de mucho provecho para la vida de ustedes y que lo pongan en práctica en cada circunstancia de su vida. Que siempre recuerden que el aprendizaje es para siempre. Muchas gracias y será hasta la próxima. ¡Gracias!